Bueno, a continuación tenemos que hablar de este robo de una avioneta que se dio en Capucú. Según los datos de la investigación, una banda de siete personas fuertemente armadas llegó a la estancia Doña Anita de la compañía Yere, ubicada a 1,22 kilómetros del área urbana. Los delincuentes maniataron a los trabajadores del lugar y se llevó una avioneta Cessna A210, propiedad del ganadero Carlos Petronilo Valdés Correa. Tras una persecución, un joven de 21 años quedó detenido y los asaltantes cargaron combustible a la avioneta y uno de ellos se marchó en la aeronave con destino desconocido. El otro grupo de delincuentes huyó en dos vehículos diferentes. O sea, terrible realmente cómo operan estas personas Martín y sin miedo alguno, ¿verdad? Ingresan a las estancias y realmente hablar del robo de una avioneta, cómo tiene el conocimiento para manejar también esto. Claro, claro, claro. No es nada sencillo, ¿verdad? Tener la preparación y evidentemente saber pilotar. Claro, evidentemente esto se va a utilizar con otra finalidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, está el comisario Domingo Areva, los directores de la Policía de Paraguay. Bueno, comisario, antes que nada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Súper bien. Si nos podría comentar un poco acerca de este caso, ¿verdad? ¿Qué datos más se tiene al respecto? Sí, así como usted estaba diciendo, a las 07 horas de la mañana aproximadamente, llegaron en el establecimiento Doña Anita. Aproximadamente seis personas que se hicieron pasar de policía de investigaciones, diciéndoles que hubo un robo en la zona y que querían verificar el establecimiento. En eso estaban verificando el hangar y al percatarse que se encontraba la avioneta en ese lugar, entonces procedieron a maniatarle a los empleados, el capatá con la señora esposa, un hijo menor de cuatro años y dos peones más. Los maniataron, los ingresaron en el hangar y en ese momento procedieron a trabajar por la aeronave, así como estaba diciendo, recargándole de combustible también para tratar de hacer que la aeronave funcione. Una vez que lograron su objetivo por trabajar en un espacio de 30 minutos aproximadamente, lograron que la aeronave despegue del lugar y dejaron encerrados y maniatados a los empleados ahí dentro del hangar. Posteriormente los mismos, después de unos cuantos minutos de arduo trabajo para tratar de liberarse de sus ataduras, pudieron zaparse y le llamaron al dueño del establecimiento, quien en ese momento avisó a la policía y fueron todos juntos hacia el lugar del hecho. En ese interín se cruzaron con los vehículos en el que estaban desplazando los delincuentes y se produjo una persecución. En ese instante, tres de ellos bajaron de un vehículo con intenciones de abordar este camión, esta Hyundai que fue abandonada en las cercanías del lugar. En ese momento se produjo una persecución, así como le estaba diciendo, y se logró la aprehensión de este ciudadano, Fernando Daniel Benavides, de 21 años, oriundo de Ciudad del Este. ¿Uno solo entonces el detenido, comisario? Uno solo. ¿Y cuánto eran total, presumen ustedes? Según el capataz del lugar, eran seis personas. Seis personas. Cuatro de ellos con acento paraguayo y munidos con armas largas y dos de ellos con acento extranjero, que son los que abordaron el aeronave y se dieron a la fuga, por decirlo así, con dirección hacia el norte. ¿Sería brasileño el acento extranjero, comisario? Según ellos dicen que tenía un acento mexicano, boliviano. Mexicano, boliviano. Sí, así mismo es. ¿Y qué presumen ustedes, comisario? Porque estamos hablando de una avioneta, ¿verdad? Sí. Lo poco conocemos, bueno, para traslado de estupefacientes, algún grupo criminal, narcotráfico. ¿Estaría vinculado a eso entonces? Se presume que estarían vinculados a eso. Lo cierto y lo concreto es que ahora estamos intensificando la búsqueda, ya que eran tres las personas que descendieron del vehículo y dos presumiblemente se encuentran todavía internados en una zona boscosa del lugar. Estamos nosotros ahí en este procedimiento justamente haciendo un rastrillaje para tratar de ubicarle a estas personas. En cuanto a la avioneta, ¿se desconoce hacia dónde pudo haber ido? Desconocemos totalmente eso, señor. ¿Por qué estas avionetas no suelen tener GPS o algún sistema de rastreo, comisario? Y la verdad, ¿quién no sabría responderle eso, señor? No. Entiendo, entiendo. No, no, no. Pero el que se llevó la avioneta era una sola persona, ¿verdad? Del operativo comando que hicieron estos delincuentes, ¿verdad? Eran dos personas. Dos personas. Dos personas. Piloto y copiloto. Se irrumpieron en el establecimiento. Cuatro de ellos armados y dos de ellos, así como le dije, que tenían acentos extranjeros, son los que probablemente eran el copiloto y copiloto. Claro, que estaban preparados. Evidentemente conocían lo que implicaba hacer funcionar la avioneta. Así mismo, señor. Bueno, comisario, te agradecemos por todos estos detalles y antes de cualquier novedad vamos a seguir muy atentos. Estamos atentos, señor y a las órdenes. Gracias.